Venga, hasta luego, croc Dime que se muere, dime que se muere Que explota, que explota, que explota Y hasta luego, croc Me saludas a tu mamá A tu papá A tu hermana A tu primo A tu perro Y a tu gato también Muy buenas a todos chicos, que tal Como están, bienvenidos de vuelta A mi canal y bienvenidos A un nuevo video El día de hoy nos encontramos En un, joder que no se hablar En un servidor que nunca Había tenido la oportunidad de grabar Compañeros, estamos de vuelta En un servidor no premium Compañeros, si quieren entrar Obviamente la IP va a estar En la descripción, cualquier cosita Es un servidor no premium, tiene skywars Tiene, mire, fíjense, fíjense Fíjense esta hueá Espérate, es que tengo este pedo Es que me salió una partida Y, como ¿Qué pedo? ¿Por qué tengo la tienda aquí? A ver, a ver No, pues que chido, ¿no? Mira, aquí Ah, no, no, esto sí está bien Pero quiero ponerlo de las modalidades Bueno, ahorita, ahorita van a ver Las modalidades que tiene esta hueá Para que vean que tiene a skywars Tiene Todo lo que necesitas Menos Lo que no tiene Es su corazón Así que nada chicos Vamos a empezar con las primeras partidas Y Comencemos Con el video Y bueno chicos Estamos de vuelta En la primera partida Estamos En el mapa de Sabana Y bueno chicos Aquí Yo tengo El rango administrador No es por nada ¿Verdad? No es por nada Pero por si acaso Espérate, espérate Quien, 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 quien Uh, uh, casi no me lo agarro Por si acaso Y tiene demasiado apoyo Este video Hijo de sumas Hasta podría grabar Aquí haciendo troll En, en skywars ¿Sabes? Pero si ustedes lo quieren Si ustedes lo quieren Si no lo quieren Pues, pues Pues no dejen su like Así que nada chicos Vamos a jugar En las partidas normales Así para que vean Todo el PvP intenso 580093 Ah, carajo Ah, carajo Este es el mapa No manches Este es el mapa Que yo jugaba Cuando yo empezaba A jugar en skywars Pongan música triste Aquí por favor Espérate Si se pone música triste Cuando recuerdas algo Pues si no Ah, cañón ¿Y tú qué pedo? Este vato es mugre Eh, enderman ¿Qué pedo? A ver Tómate la foto pues Pues aquí Un saludo a Alejandro Nomás que ahora Pues tengo que traicionar ¿Eh? No es por nada Alejandro No es por nada Pero pues Te tengo que traicionar ¿Sí? Espérate no te enojes Conmigo por favor Vamos a hacer así como Que vamos a hacer team A ver Haz puente aquí Haz puente A ver Vamos a hacerlo Va a ser nuestro esclavo Puente Él es nuestro esclavo ¿Va? Ándale Vamos, vamos, vamos Ea, ea, ea Y lo Espérate no lo maten Creo que lo van a matar No sé por qué Pero creo que lo van a matar Ven Se los dije Creía que se lo iban a matar Este vato es dios Esto Perdóname Perdóname Es que No fue mi intención No fue mi intención Fue un error Ok, ok Vamos a tomar los fotos Con este, ven Todos los que están aquí O sea Ahí ¿Quién le está pegándole aquí? No entiendo nada Espérate, espérate, espérate ¡Ah! No, no Tranquilos Tranquilos No está pasando nada No está pasando nada No está Ah, cañón Y este vato ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó? No tengo la más mínima Ah, cañón Aquí hay gente que aparece Y desaparece Y todo el pedo ¿Sabes? Oye, tú ¿Por qué me das todos estos? Ni siquiera Ah, no, mira Estos sí Y estos sí Ahí está Faltan todavía dos Pero, a ver ¿Cómo le hago para que me des tus bloques Sin decírtelo? ¿Cómo le hago? ¿Qué? ¿Por qué me bailas twerk? ¿Qué? ¿Te pongo música para que bailes twerk? Falta uno Que yo creo que Ah, mira Ya lo vi No lo mates, desgraciado Deja que se tome una foto Vale Si se salva es Dios, eh ¡Ajá! No se salvó Oye Oye, ¿qué onda? ¿No qué? ¿No qué? ¿Por qué? ¿Me está diciendo que no? Mira, vamos a hacer algo Barra Kill Sí Vale Ah, no lo puedo matar Y soy administrado Uh Uh, que no puedo Y le pongo Barra kick A ver, espérate Si suave, barra kick 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 ¡No! No puedo usar ese comando Bueno, ya Bueno, ya Vamos a ir para allá Porque el men anda haciendo ahí toda una fiesta Este va todo Es como que El compañero que nunca tuve, ¿sabes? Tú haz puente, tú haz puente Tú sé feliz No me vas a tirar, ¿verdad? Creo que no Creo que Javier es buena persona Así que no me va a tirar Este men ¡Ajá! Te caíste Espérate Tengo velocidad No, pues qué chido, ¿no? Pues qué chido Interrumpimos esta transmisión Para decirles que Este servidor Cuenta con las modalidades Redes sociales Ese tiene Si te quieres meter a Facebook Tú te metes aquí Mira, le das Y ya No te creas Esto es para que lo contactes Y todo el pedo Y luego aquí tiene Verticulo principal Que es el O sea, esto es el lobby principal No crean que es como que tienes un Un cuartito Y así No, no, no Ese es el lobby principal Y lo tiene Skywars O sea, esto es como que La especialidad de aquí Es keywords Ya así De claro Se los digo Y luego también tiene FFA O sea, eso es lo más típico ¿No? Lo normalito Luego también tiene Survival PTC Y arena PvP O sea, si quieren Echarse unas arenas PvP Pues pueden hacer Todo ese Todo ese rollo Así que Volvamos con las partidas Y un saludo Para todos estos Y bueno, chicos Estamos de vuelta A la siguiente partida Y no me elegí Kid ¡Qué pedo! ¿Cómo por qué no te eliges Kid? Es que las partidas Empezaron luego O sea, empiezan luego Luego Entonces, pues Con mi tiempo Tengo para elegir Un mugre Kid ¿Sabes? Bueno Bueno, pues tampoco Es que sea el gran Kid De elegir el Kid De Lasha Pero pues al menos Me ahorro el tiempo De tener que agarrar Los cofres ¿Sabes? Me da un montón De flojera ¿Cómo eres muy flojo? Pues sí Realmente soy muy flojo Hasta para agarrar Cofres Pero Así soy yo Así que no Por favor Por favor Quíranme así Porque yo soy especial Bueno, eso me dice mi mamá Entonces Pues Pues si no Oye Y si me hago un survival Y me hago un espada de diamante Digo Así por Por los loles Hace mucho que no Espérate ¿Hola? ¿Y mis diamantes? A ver Otra vez Joder de su madre A ver A ver Esto No, pues Es que chido, ¿no? Mira, mira Mis diamantes Padrísimos Padrísimos Hay alguien aquí Cucu Ah, cañón, tú Tú, ¿qué pedo? ¿Quieres una foto? Ahorita te paso mi Mi Paypal O mi tarjeta de crédito, ¿va? Y ahorita te lo mando Por mensaje privado, ¿va? Este chico Va a ser ¿Qué va a ser? Yo voy a ir para acá Y tú te quedas ahí, ¿va? Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú no tienes cabeza Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname ¿Quién maté? Eh, Mateo Ese, Mateo Un saludo Lo tenía que hacer Hasta pantalones Me dan este crook Ahora Me dejas ganar Me dejas ganar Si me dejas ganar Neta, te voy a amar Por toda la vida ¿Cuánto que me mata, eh? ¿Cuánto? No tengo caña No tengo caña Pero ¿sabes qué? Tengo huevos Tengo huevitos Vale No me No me andes disparando Con eso Porque vas a ver, eh Vas a ver con Con la furia del señor Cubito ¡No! Y bueno, si estamos de vuelta En la siguiente partida El mapa anterior Fue una completa ¡No me elegí kit, carajo! Tranquilízate, cubo Tranquilízate Ok, chicos Vamos a volver con la partida de este O sea, aquí Tienen mapas de Cubecraft Y por si acaso No eres premium Porque pues obviamente Si no eres premium Pues entras a un servidor No premium, ¿sabes? Pues eso es lógica Matemática básica Para que vean Que yo sí voy a la escuela Entonces Aquí tienen mapas De, pues Pues de Cubecraft ¿Sabes? Si quieren jugar Cubecraft Pues aquí pueden meterse Y todo el pedo Si quieren comprar rangos Y todo ese rollo También les voy a dejar La página En la descripción Y Pues así, ¿no? Pues así Eh, no tengo un caña Pero tengo huevos Así que El que venga Le pongo los huevos In the face A ver, a ver Tú, 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 tú Qué bonita skin tienes Ah, por cierto Por cierto Quiero que chequen esto, eh Quiero que chequen esto ¿Les gusta mi nueva skin? Ahora Se quedan impresionados Impactados Sorprendidos Miren, miren Y luego también tengo Nueva capa Eh, hijo de su madre Ando estrenando Eh, ando como Ando como que Como Espérate Es que no se me ocurre nada Ando como A su madre Este vato Este vato Quiere foto Foto Alejandro 29-08 Ok, ya te la tomaste 3, 2, 1 3, 2, 1 Vaya 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 ¿Por qué soy tan mala gente? Es que Es que después de hacer los directos Ya entendí que ustedes no quieren foto Ustedes quieren matarme Y quieren ser felices Y decir Ah, maté a Cubo Mira, este Este chico se nota que es suscriptor de los buenos Porque yo en mis directos digo Si te vas a tomar foto Tómate la foto Y luego después cada quien se va a subirla Y hacemos un PvP Sano y productivo ¿Va? Así de fácil y sencillo GG compi No, no, no No digas GG antes de tiempo Cubo No digas GG antes de tiempo Ahí está Y falta Faltas tú Y falta tu hermana Ahí está tu hermana Ah no, ese vato es Veni Venis Venis ¿Qué pedo? ¿Por qué se ponen nombres tan extraños? Venis Venis ¿Qué? Bueno Bueno Pues un saludo para el Venis ¿Sabes? Vale compi Tómate la foto Y no tienes caña Bueno, no te voy a preguntar si tienes caña Mejor aquí me quedo Cada quien se va para subirla Y aquí hay una caña No Aquí hay una caña Caña No Bueno Bueno, no importa No importa Ese pollito de ahí Va a ser que gane Van a ver Van a ver Van a ver Ustedes van a ver No crean que no No crean que No desconfíen en Cubo No No desconfíen Joder Vente, vente Perro Vente Que te vas a caer Este vato me viene por atrás Con la técnica del Vegetile No Vas a Vas a volar Ahí ven Canfly Vas a cantar No 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 tengo caña Hijo de tu madre Perro Y bueno chicos También decirles que no simplemente tienen los mapas de Cubicraft Sí, o sea Chequense este maponcio Chequense este mapa O sea, este mapa que yo sepa Hasta donde yo sé No lo he visto en otro mapa O sea, nuestro servidor O sea, es como que Tienen mapas propios de su servidor Así que pues eso está cool ¿Sabes? Eso está cool Que no siempre tengan los mismos mapas de Cubicraft Y ya está O sea, que tengan vanidad Sobre todo vanidad Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Esto me puede servir para algo, ¿no? Creo que sí Creo que me puede servir para algo A ver, esto aquí No me digas que alguien ya se murió No me En serio hay gente que se muere Espérate, este cofre no lo agarré o sí No, no lo agarré Vamos a agarrarlo Ahora sí Y esto, pa' aquí, esto, pa' aquí Y esto Se fijan que nunca me dan caña O sea, se fijan Este servidor me odia O sea, creo que lo único que tiene contra mí Es que dice, no, Cubo no va a tener caña En toda la partida Así de fácil Y sencillo Y para toda la familia Vamos a hacer Un Cañón De TNT A ver si no sale tan fail Como la vez pasada Espero y no O sea, espero y Y que ahora sí sirva Este Quiero foto Ok Ok Le voy a poner TNT Pero no te voy a explotar Ahí está Ahí está Y Venga, hasta luego, Kruk Dime que se muere Dime que se muere Que explota, que explota, que explota ¡Venga! Hasta luego, Kruk Me saludas A tu mamá A tu papá A tu hermana A tu primo A tu perro Y a tu gato también ¡Al carajo! O sea, esa Esa mesa de encantamientos Es La más genial Que he visto en todo el planeta ¿Sabes? O sea, esa no se destruye con nada Ahora Ahora con la tontería Voy a tener que hacer un puente enorme De aquí Hasta el centro Pero bueno Aquí Aquí Pongan cámara rápida Por favor Para llegar hasta el medio Ok, chicos Ya llegamos aquí Cámara ¿Vieron lo rápido que hice ese puente? Lo guayaron Hijo, no No puse cámara rápida No, realmente no puse cámara rápida Fue la velocidad real No me exploten la isla Por favor Porque ¿Vieron lo que hizo? O sea, ¿vieron lo que hizo? Hizo esto, fíjense Saltó y lo Ay, ay, espérate Espérate que me quemo Espérate, crack Espérate, espérate Y si hacemos algo Y si lo trolleamos Espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Y si lo trolleamos Así como que Sí, sí, sí Guállense, guállense Espérate, espérate No tengo caña No tengo caña Hijos de su madre A ver, espérate No, no me salió No me salió Quería reventar la isla Acá yo no sé No me digas que Oh, oh, oh Ya se murió GG, compi GG Ah, gané Pues ya gané Igual yo me estaba de vuelta En la siguiente partida O sea, este es otro mapa Que ellos crearon Y guállense Este pedo O sea 32 personas Jugando en un mismo mapa 32 personas ¿Saben lo que es eso? O sea Espérate En la lengua del Pac-Man ¿Desde cuándo Pac-Man tiene Tiene lengua, eh? Eso, eso Nunca lo he visto Pero aquí ya lo descubrieron Así que si les preguntan En la escuela Oigan ¿Saben si Pac-Man tiene lengua o no? Ustedes dicen que sí Y si les preguntan por qué Ustedes díganle ¿Qué le importa? Ah, no sé qué No, no le digan eso Ustedes díganle que Que lo dieron en un video Del youtuber favorito Y luego le dan el link De mi canal Y le dicen que se suscriba Sí Eso tienen que hacer Eso tienen que hacer Ninguna otra cosa más A ver Crook Vamos a ir para allá Vamos a ir a calmarnos, eh Oye Eso tiene diamante, eh Eso tiene diamante Si me quisiera hacer Un survival No, hombre Aquí hago Me hago una casita De diamante Over 1000 Hola ¿Cómo estás? Vamos a tapar esto por aquí Para que arraílen sus asuntos Y aquí nosotros nos tomamos una foto, va ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás? Me estás dando una idea, eh Me estás dando una idea A ver Hace para allá Así Así Camelmaster Ahí está Ahora esto para aquí 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 Un saludo a Camelmaster Un saludo, crack Y Pues Gracias por ser mi suscriptor Me das las Me das las Enderpearls Es que veo que ahí tienes Enderpearls ¿Me las das? Es que A ver ¿Me las das por favor? Me viene alguien Hijo de tu madre No, no, no No, no, no Espérate Espérate No Hijo de tu madre Creo que me confié demasiado En la partida anterior ¿Verdad? Oye Se me olvidó elegirme El buroso kit Creo que el tema De todos los inicios De estas partidas Han sido Se me olvidó el kit Se me olvidó el kit Se me olvidó el kit Espérate Si estoy grabando Ah, si llevo 28 minutos De grabación Al carajo Que pedo Voy a editar Voy a tardar en editar esto Tal vez 5 días y medio Así que Pues a lo mejor Y lo tienen Para el 2019 ¿Eh? No les sorprenda Así que si preguntan ¿Todavía juegan Skywars En el 2019? Pues sí Pues sí Pues exactamente sí Así que vamos a Continuar Mira, ahora me dieron caña Ahora me Hijo de su madre ¿Saben lo que les espera? ¿Saben lo que les espera? Yo creo que no, eh Yo creo que no saben Yo creo que ni siquiera Saben lo que les espera Así que Calmantes Montes ¿Qué les va? Su ¡No! Pensé que quería foto Está rica la alabita ¿Qué pedo? Está rica No ¿No tiene cabeo? Soy yo Ah, no, sí, tiene ¿Qué pedo? GG, compi GG Así que Vamos Eh, quiero una manzanita de oro Ahí Aquí Aquí hay una manzanita de oro Espérate Eh ¿Cómo le hago? Aquí Así Y aquí Así Y el cofre Aquí Aquí Espérate Espérate Aquí Lo que falta Son cuatro personas Uh Pensé Pensé que me iba a caer Es de verdad Dije No, voy a tener que cortar Esa partida Y poner ¿Sabes qué? Dejo Minecraft Dejo Minecraft A ver Ahora me voy a dedicar A jugar Minijuegos ¿Cuál voy a jugar? No tengo ni idea A ver Voy a jugar Este aquí Ping pong Órale Igual chicos Estamos de vuelta Aquí en la siguiente partida Estamos de vuelta En ping pong Como ven Estoy luchando contra Un jugador muy pro Él dice que es de Francia El jugador es de Francia Y es uno de los más poderosos De todos O sea Es el que ha ido a concursos Y todo el rollo O sea No crean Ya le gané Ya le Espera, espera ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Esto se está igualando Llevo tres Llevo tres y él lleva dos Llevo tres Y él lleva dos Así que vamos a ver Vamos a ver Dale, dale, dale A lo que estuve A lo que estuve Se fijaron Mira, mira Fíjense, fíjense Esto se está poniendo reñido Esto se está poniendo reñido Esto No Me igualó Llevamos tres a tres Esto es el desempate ¿Quién ganará? Digo que gana a cubo Pues obviamente ¿Sabes? Soy yo Así que el francés No va a ganar Ni más Mira, le gané Toma Ya, ya Ahí lo dejamos Ahí le dejamos Restar Bueno, volvemos ¿No? Volvemos a Skywise Porque soy muy malo Hasta en ping pong Así que Nada, compito Vamos a continuar Con este rollo Y bueno Estamos de vuelta En la siguiente partida Esto creo que va a ser La última ¿Por qué? Por una razón Quiero que chequen Bueno, no, no, no Más bien no voy a explicar Una cosita Llevo Treinta y dos minutos Grabando Y no paro ¿Sabes? O sea Por mí Hicieron un video De una hora O sea ¿Te imaginas Que hicieron un video De una hora? No hombre El aplicar La del partner Así que Por eso O sea Este mapa Está muy grande También Entonces yo creo Que voy a hacer Una partida Bastante larga Si es una partida Cortita Yo me aviento Otra sin problema Va Porque ya llevo Porque ya llevo Muchísimo tiempo Grabando Y pues Pues no lo sabes Tengo que editar Tengo que hacer La miniatura Este video Lo tengo que subir Y todo el rollo Mira Este vato ¿Cree que soy perro o qué? Bueno pues Un poquito así ¿Verdad? Uf Uf Perdón Gonzalo Perdón Pero te amo mucho A cañón A cañón Y esa espada ¿Qué pedo? Y esa Ah verdad Te descubrí Te quitaste todo Te descubrí Y tú te quitaste todo No manches De 32 personas Ya nada más Quedan 10 Esto ha sido Frenético No Lo fucking siguiente Me acabo de fijar De que En el chat Me había dicho Foto Y yo Como Mal youtuber Que soy Lo maté Oye ¿Qué pedo contigo? ¿Por qué me das Con una flecha? O sea Yo estoy tranquilo Aquí de la vida Ustedes me pegan Con flechas Y todo el rollo ¿Sabes? Mira, mira, mira No, no Tú no mates A mi suscriptor Órale Hazte pa' allá Un saludo Michael Un saludo Ahora sí Para Tiaguito Pensé que te llamabas Taquito Dije Ah, calla Este vato Se llama Taquito ¿Sabes? Esto es un nombre Ah, la ve Cubo Versión Hacker ¿Tú qué pedo? Ah, mira Lo puedo matar Dame tus cosas Abandonar Y si le pico Abandonar ¿Qué pasa? A ver A ver Me estás retando Un duelo Taquito Me estás retando Un duelo No sabes Lo que acabas de hacer No sabes Lo que acabas de hacer Te acabas de meter Unos problemas Impresionantes Compi Impresionantes Fíjate Faltan todavía Siete jugadores Y tengo que matar A esos siete jugadores Así que Bueno, a seis Porque uno soy yo A ver Vente Perro Vente Perro Vente Que aquí Hacemos el uno Versus uno Y veamos Como te Te liquido GG Compi GG Los taquitos No le ganan A los cubitos Espérate Faltan 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 Jugadores No Ay 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 Y bueno Chicos Esto ha sido todo Por el video Del día Hoy Como ven O sea Chéquense esto Todos 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 Están volando ¿Por qué? Porque todos tienen el rango VIP O sea, automáticamente cuando te metes Ya tienes rango VIP Puedes votar por los cofres, por el día, por la noche Por todo lo que quieras Así que si quieres entrar, te dejo el IP en la descripción Y pues, ¿sabes? Así está todo Así que nada chicos, si quieres que grabe más servidores No premium, que les enseñe más servidores Que les enseñe este pedo, el otro pedo Y todo el rollo Oye, ¿dónde estoy? Aquí estoy, aquí estoy, no me he ido Si quieren que grabe todos sus servidores Pues dejen su estupendo like Si te gustó el video Deja tu comentario que ayuda muchísimo al canal Y pues nada, si lo puedes compartir Te lo agradeceré por siempre Y pues nada, yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo a todos estos chicos que están por aquí A todos, 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 todos estos aquí Y pues nada, yo soy Cubo Gracias por verme y nos vemos Hasta el siguiente video, un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!